La administración del Centro Comercial Boulevard sorprendió a propios y extraños al colocar caballetes metálicos en plena pista a la altura de las puertas de ingreso, ubicadas en los jirones Almagro y Grao. Este equipo de Hoy Noticias intentó averiguar las razones que fundamentan esta medida y pudimos conversar con el administrador de este emporio comercial, César Figueroa, quien explicó que la medida busca evitar que los accesos al local sean bloqueados por vehículos que se estacionan en la vía. Los caballetes metálicos se instalaron en el mes de julio y han pasado desapercibidos desde esa fecha. El funcionario de la empresa asegura que la decisión de colocar de forma perenne los caballetes se tomó tras una supervisión de la subgerencia de defensa civil de Trujillo, que advirtió que las vías de acceso estaban bloqueadas. Tras la cobertura mediática, las estructuras metálicas fueron retiradas de inmediato. Hasta el momento no se aclara si fue el municipio o el personal del centro comercial los que retiraron los caballetes.